al trading con BTCC y gana estos premios BTCC es uno de los exchanges antiguos del mundo cripto y pone a tu alcance estos premios como Airpods, Apple Watch iPhones simplemente por registrarte y negociar así de fácil y así de sencillo tienes el link en la descripción dentro vídeo principal hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas, vamos a ver donde estamos ciclo, ciclo que nos dicen fijaos, ciclo bajista 2014, 2018 2022, bastante repartido pre subida bueno, o subida, 2015 bastante más plano, 2019 subida corrección, 2023 subida, inicio del mercado alcista inicio del mercado alcista 16, 20, 24 y Superbull el 25 a los 240.000 pensamos, si no, puede ser yo no creo que tanto pero bueno, nunca se sabe creo que ven pero nunca se sabe las criptomonedas siguen siempre el mismo ciclo de 4 años al final de cada ciclo Bitcoin se vuelve parabólico y crea nuevos millones pues a ver si es verdad en 2016 y 20 compré junto pues se supone que debería de comprar aquí donde estamos y es mi cartera aumentó 120 veces bueno, en fin no, no puede ser puede ser, vale vamos a ver estas son las fases del mercado a ver esperanza, optimismo creencia euforia complacencia ansiedad negación pánico capitulación de presión y otra vez lo mismo vale que tenemos aquí pues aquí tenemos las típicas fases de cada mercado consiste en fase de acumulación los inversores comienzan a comprar eso es lo que dijimos en el 22 y parte del 23 markup el precio empiezan a subir a medida que los inversores minoristas entran luego tenemos una fase de distribución el mercado alcanza su punto máximo y los inversores inteligentes los smash investors empiezan a vender vale y luego el mercado bajista la rebaja los minoristas venden y los precios caen rápidamente aquí venden los mayoristas aquí venden los minoristas pues puede ser puede ser que más tenemos vale en octubre estamos listos para entrar en una fase de tendencia alcista supone que esta que llegue aquí a los si a los ciento y pico dólares el bitcoin recortes de tipos de interés de la reserva federal de cienes estadounidenses retorno no sé si esto está bien del CEO ex CEO de Binance con 60.000 millones en criptoactivos cambios de revolución en China esto sí que es importante pues si entran los chinos pues más pasta vale no vamos a hacer casa a los a los que tiene pero bueno y por último acabamos con las pases de los trimestres vale fijaos son bastante parecidas la verdad tocaría un cuarto trimestre y un primer trimestre bastante alcistas en teoría vale dice el cuarto trimestre ha sido el mejor periodo del mundo cripto pues puede ser puede ser bueno sí que seamos seguro y todo lo que necesitas comprar es justo antes de que empiece el mercado a subir es la que empieces a comprar ahora el bullroom de 2024 25 está ahora mismo no sólo de los cuantos tokens yo no lo no los creo sinceramente porque esto es un poco timo pero es el momento de comprar el Q4 la media fijaos la media del Q4 es un 56% pues esto es el momento o sea este es tu trimestre de compra tu trimestre de compra ¿de qué? pues bitcoin y cero y poco más no te compliques la vida y nuestro proyecto un abrazo y hasta siempre ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta nos escribes comprobamos que eres miembro del canal de youtube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde ¿vale? te envía a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos todos los miércoles a las 7 cursos vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo ¿sí?